Ahora en una exclusiva de Noticias Telemundo, vamos a revelar el plan del cartel de Sinaloa para atacar objetivos claves en la Ciudad de México en venganza por el arresto del hermano de uno de los capos. El complot del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada fue puesto al descubierto por dos hermanos narcotraficantes de Chicago que lograron grabarlos clandestinamente. Vanesa obtiene las declaraciones del exfiscal federal que encabezó esa investigación. Durante años inundaron las calles de los Estados Unidos con cocaína y heroína desde su base de operaciones en Chicago. Bajitos y bien parecidos, los gemelos Margarito y Pedro Flores se criaron en una casa modesta en el barrio mexicano La Villita y fingían ser peluqueros en esta barbería en el corazón de la ciudad. Si te encontraras con ellos en la calle, fuera de sus actividades de narcotráfico, no tendrías idea de quiénes eran. Thomas Sheikshav, un exfiscal federal, quien habla ante las cámaras por primera vez, dice que el talento de Los Flores llegó a oídos de los jefes del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, y también de sus rivales, los Beltrán Leiva. Cuando empiezan a cumplir sus objetivos y a ser eficientes con la comandancia de una organización delincuencial, te vas ganando la confianza de tu jefe. Pero cuando los jefes les pidieron que escogieran entre uno y otro, los hermanos optaron por cooperar con las autoridades de Estados Unidos, quienes llevaban años buscándolos. Sheikshav fue el encargado de obtener su testimonio y asegura que como informantes, los hermanos resultaron ser igual de eficientes. Lograron grabar casi 70 conversaciones, entre ellas una en noviembre del 2008 con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, quienes maquinaban un ataque masivo en la Ciudad de México en venganza por el arresto y posible extradición de Jesús Zambada García, el hermano del Mayo. El Mayo dice, este gobierno está dejando que los gringos hagan lo que quieran, es hora de enviarles un mensaje. El Chapo responde, podría ser un edificio del gobierno, una embajada, un consulado, una estación de televisión, Según la acusación, los capos le pidieron a Margarito Flores conseguir 20 o 30 armas de alto alcance. Gemelo, ¿conoces a alguien que regrese de la guerra? Necesitamos armas poderosas, grandes, americanas, bazookas, granadas, algo que pueda volar un edificio. El ataque nunca se dio porque antes de entregar el armamento, las autoridades sacaron a los hermanos de México por su seguridad. En Milwaukee y luego en Chicago, fueron interrogados en sesiones de 8 o 9 horas, 4 días a la semana, durante 6 meses. Joe Bond, un ex agente de la DEA, conoce bien el procedimiento. Tenían que hacer el vínculo entre ellos, la organización en México, de Sinaloa, y tomó bastante tiempo. Gracias a la información que dieron los Flores, cayeron casi 60 traficantes, entre estos, Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo, quien fue arrestado y extraditado a Chicago. Vicentillo, como es conocido, era el número 3 en la organización. Su padre lleva más de tres décadas en la mira de las autoridades y continúa prófugo. El Chapo era notorio, pero el Mayo es crucial. El testimonio de los gemelos también le dio a la DEA una mirada dentro del cartel de Sinaloa. Según la acusación, utilizaban submarinos, lanchas rápidas y embarcaciones anfibias para transportar la droga, e incluso una flotilla de jets 747, a los que le quitaban los asientos para llevar ropa en supuestas misiones humanitarias a Suramérica y regresar a México cargados de hasta 14 toneladas de cocaína. ¿Garamos la guerra contra las drogas? No precisamente, pero avanzamos un poco y construimos un caso muy bueno. Shakespeare dejó su cargo en la fiscalía hace un año y medio y dice que el caso de los hermanos Flores fue uno de los más difíciles de su carrera a nivel profesional y personal. Ahora será la secretaria de Justicia, Loretta Lynch, quien decida si Joaquín Guzmán Loera será juzgado por los delitos que pesan en su contra en el Distrito Norte de Illinois o en alguna de las otras seis jurisdicciones que tienen acusaciones en su contra. José María Celeste. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¿Qué esperas? Suscríbete.